El amor que no madura se amorfa, le crece en manos y amortaza. Se muerde la lengua hasta que amarga, te transforma y muta en amenaza. El amor que madura se amarra, provoca risas y ameniza, es punto de apoyo y amortigua, el mayor tesoro y se amortiza, que te amo nunca se conviertan en las piezas que le faltan a terminamos. Gracias. 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 Gracias.